En 2009, tras la crisis sanitaria de la H1N1, la influenza, la industria restaurantera tardó 10 años en recuperar lo que se había perdido en 17 días que cerraron. ¿Qué está pasando este 2020? ¿Qué está haciendo la industria restaurantera? Pues para impulsar la economía desde ese trabajo que hacen. Por eso tenemos hoy a Francisco Fernández, quien es presidente de la Canirac. Vámonos. El sector restaurantero ha tenido una caída en la demanda y en las condiciones de la demanda como nunca antes. Uno de los factores es la restauración de la confianza del consumidor, lo que complica y suma incertidumbre sobre el tiempo de recuperación. La reapertura no lo es todo, porque el modelo de negocios bajo el cual se venía trabajando depende de maximizar la utilización del espacio, lo que hoy podría significar mayores focos de infección. La industria restaurantera es un importante motor económico. De acuerdo con el NEGI, genera 2.7 millones de empleos directos y 3.5 millones de indirectos. Además, es la primera opción de empleo y autoempleo y representa 300 mil millones de pesos. Ante este escenario nos preguntamos cómo superar esta crisis. Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. De veras un honor que estés con nosotros en esta billetera y sobre todo por la circunstancia tan difícil por las que han atravesado los restaurantes y un futuro que se ve muy preocupante. Sí, desgraciadamente sí. En la Ciudad de México, más de 100 días cerrados y bueno, pues con una... El agua ya nos llegó al cuello. Desgraciadamente las cosas se salieron de control. Hay muchos restaurantes que están sufriendo. Evidentemente hay un número importante que no va a abrir porque fueron demasiados días y las deudas pues había que continuarlas. Llegó a gente que prefirió mejor bajarse, ¿no? Buscar mejores alternativas, mejores tiempos. Y bueno, pues es algo inevitable, algo inédito realmente para México, para el país, para el gremio. ¿Cuántos establecimientos crees que han tenido que bajar la cortina? Pero lo más importante es, ¿qué requieren hoy los que no la bajaron para salir adelante? Mira, nosotros hicimos un cálculo. Nosotros hemos estado manejando muchas ciertas cifras porque hicimos un estudio recientemente, de hecho nos lo entregaron tres semanas antes de que iniciara esta epidemia, que analizando cuál había sido el resultado de la epidemia de la influenza en el 2009. Y entonces tenemos la información muy fresca porque en aquella época el PIB restaurantero perdió el 9.6% de su valor. ¡Wow! Exacto. Es un estudio que hicimos con el CIDE, déjame decirte una cosa. Dice, es algo que como gremio hemos hecho estudios constantemente y este pues está muy reciente. Y además pudimos incorporarle los últimos datos que nos proporcionó el Inegi. Entonces son datos muy, 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 muy reales. Pero en aquella época perdió el 9%, déjame decirte, y estuvimos cerrados quince días. No sé si se les acuerda en aquella época. En este momento, porque el impacto fue muchísimo mayor, ha habido, ha ayudado, por supuesto que sí ha ayudado las plataformas y todos estos sistemas de comida para llevar. Entonces digamos que el impacto fue mucho mayor. La comida para llevar ayuda, pero ayuda en términos de PIB. Porque no todos los restaurantes, no todos los restaurantes tienen esta facilidad de vender comida para llevar. O sea, ahí había un buen número de lugares que ya tenían en su estructura la comida para llevar. Sobre todo de comida rápida, ¿no? Comida rápida. Pero muy pocos. Y puedo decir que solamente se me viene a la mente un par de marcas y ya. Y son muy, estoy muy claro en lo que digo. Solamente dos marcas y ya que están estructurados para vender comida para llevar únicamente. O si se trata de algunas dark kitchens, este concepto que está muy en boga. Pero de ahí en punto, todos los demás, todos los demás no tienen, ese no es su ADN. Inclusive las marcas estas de comida para llevar, que estoy seguro que están en su mente, ninguna de ellas pudo salir adelante. Ninguna pudo salir adelante. Pero del total, o sea, del total de establecimientos que tiene registrada la cámara con todas sus asociaciones, ¿cuántos estimas que están cerrando la puerta? Al final terminaremos sobre el 15%, o sea, un número muy grande. Al final se terminan en el país alrededor de mil establecimientos, sí. Sí, 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 un número muy grande. Repítenos el número, más de... ¿Mil? ¿Mil? Noventa mil, noventa mil. ¡Wow! Restaurantes. Sí, 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 sí. Pero déjame cita por qué. El gremio restaurante es un gremio muy atomizado, muy formado por mil pibes, que finalmente es de alguna manera lo que sucede en el país. México está formado, digamos, por establecimientos chiquitos. El 58% de este gremio está formado por restaurantes, son restaurantes familiares, en donde el dueño, el dueño del restaurante es el jefe de la familia y lo acompaña a su hija, al yerno, algún sobrino. Casi manchería, vamos. Familiares, negocios familiares. Y ese es realmente el gremio. Y entonces viene una epidemia de esta naturaleza, esta crisis, y pues no había, digamos, el flujo suficiente. Son restaurantes que viven muy al día, que se encuentran en todas las ciudades de este país. Y siempre menciono esto porque en esta larga travesía de trato con múltiples funcionarios, me doy cuenta de la ignorancia que tienen de este gremio, porque siempre me hablan de los restaurantes que están en Reforma, en Palmas, en Subgencias, en la zona de Polanco, la Roma. Los grandes restaurantes, ¿no? Como si eso fuera México. Y en realidad eso no es México. México está formado por microempresas, microrestauranteros, que son los que forman todo ese universo de los que habla el INEGI de 600 mil unidades económicas. Es un gremio que da trabajo a más de 2 millones de mexicanos, o daba trabajo a más de 2 millones de mexicanos. Eso me preocupa. Casi 2 millones 100 mil. Entonces, cuando hablamos de pegarle a este gremio, ese 15% se traduce en 300 mil empleos directos. Yo no hablo de empleos indirectos. En pérdida de empleo. Ustedes que conocen muy bien este tema saben que no es lo mismo el empleo directo que el indirecto. Entonces, hemos hablado de empleos directos. Y finalmente, cuando hablamos de 2 millones, también estamos refiriéndonos a hogares, porque los números son muy fríos. A ver, Paco, el 15% de las empresas espera que no abran la puerta, pero tenemos un 85% que sí. ¿Qué es lo que se requiere para que permanezcan como unidades productivas y vuelvan a generar empleo? Mira, se requiere que entremos en una economía muy bien cuidada, que se cuiden todos los insumos, la materia prima, que hay un control muy estricto de gastos, que nos subamos como gremio a la época de las plataformas digitales. Entonces, yo creo que para los restaurantes mexicanos habrá que trabajar mucho en los productos de denominación de origen, regresar a esta comida artesanal, porque creo que eso hará una experiencia distinta. Creo que lo que debemos de aumentar es precisamente la diferencia entre comida para llevar y que la gente coma en su casa, y que tenga la opción de ir y reunirse con sus amigos, reunirse con sus familiares, con sus seres queridos, regresar a esa dinámica de contacto físico. Se supone que ya estamos en fase naranja y es el 35%, 30% de la ocupación o de la capacidad de atención la que se está generando. ¿Tú crees que realmente en agosto estemos al 50 y para septiembre al 100? O sea, sí se está preparando el sector restaurantero y sobre todo las mil pymes, en plazas comerciales, en todos estos lugares donde hay muchos restaurantes también o mercados que puedan ir regresando. Mira, la normalidad como la conocíamos antes va a pasar un año. Uf. Yo no veo ningún escenario donde se esté antes. Mira, de hecho abrimos julio y agosto. Julio y agosto si bien nos va, estaremos trabajando a la mitad de la capacidad. Eso significa que si sumamos dos meses ya perdimos un mes completo. Y ese mes completo no lo vamos a recuperar en los 11 meses siguientes. Eso no va a pasar. Ahora, y para un que sea muy claro, pero los números son los números y la experiencia, pues tengo los suficientes elementos para decirles que eso no va a suceder antes de un año. No, yo creo que tiene que ver mucho porque que la gente vaya, digamos, de manera habitual. No solamente estamos hablando de un aforo reducido, sino de un horario reducido. Porque los restaurantes en la ciudad de México y el área metropolitana se tienen que cerrar a las 10 de la noche. Entonces, digamos que además de un aforo, estamos hablando de una reducción real de tiempo. Entonces, prácticamente tenemos que eliminamos un turno. Normalmente los restaurantes tienen tres turnos de trabajo. El primero que es el desayuno, el segundo que es la comida y el tercero que es la cena. Seguramente habrá restaurantes que se prepararán para abrir desayunos. Yo ahí tengo mi, yo ahí, no sé, no creo que esa sea una buena estrategia, ¿no? Porque hay que especializarnos. Pero cerrando la cena, estamos hablando del aforo del 40%, que es el máximo para quien tiene terrazas, pero no solamente del aforo, sino un horario restringido. Entonces, por ejemplo, en los días que llevamos abiertos, el promedio de venta, el promedio de venta no pasa en el 25% de lo que se vendía en este año pasado. O sea, entramos al 25%, o en enero, si me quieres decir. El 25% es lo que está trabajando. Por eso, y aparte para quien está abriendo. No, pero si tú hablas de las plazas comerciales, de las muchísimas plazas comerciales que hay en esta... Esas todavía no abren, ¿no? Todavía no abren, entonces la afectación pues todavía es peor. Porque aparte las rentas, ustedes lo saben, las rentas sí son muy elevadas. ¿Hay alguna negociación de rentas, Francisco, algo para aligerar ese costo? Porque, pues, digo, si no vendes, ¿cómo pagas la renta? Ha habido bastante, digamos, bastante... ¿Solidaridad? Solidaridad. O sea, pero en realidad lo que necesitábamos es algo más... Yo lo que le pedí al gobierno es, oye, danos... No te decimos que no te vamos a pagar. Danos plazo para pagar el IVA. Danos, claro, danos crédito, pero no. O sea, cuando son los créditos de los bancos que la verdad ayudaron mucho. Pero todos sabemos que un crédito se adquiere también a través de ciertos requisitos. No es nada más se atorga un crédito. No es así de fácil y es tardado. Lo más fácil hubiera sido lo que se implantó en otras ciudades, en otros países. Como en Alemania dijo, a ver, vamos a bajar el IVA. Bajaron diez tantos y entonces sí tienes una ayuda real. Y entonces te dan... Están reactivando. Nosotros, como Gremio, estamos pidiendo también que regresemos al tema de la deducibilidad en dos facetas. Una que tenga que ver con la... Para que todos los colaboradores de todas las empresas dadas de alta ante el seguro social puedan deducir hasta 20 mil pesos anuales. Que nos parece es una cantidad muy dirigida a la gente que realmente no lo requiere. Ya ves que aquí normalmente se habla de la gente favorecida. Pues en este momento estamos hablando de la gente no favorecida. Entonces, 20 mil pesos al año si lo dimos entre 52 semanas. Entonces es un número bastante razonable. Le estamos ayudando a la gente que la gente coma no en la calle. Y además es una propuesta que hacemos para que se premie de alguna manera a la formalidad. Hay un comprobante fiscal que puedan comer no en la calle, sino tengan la opción de estar en un lugar sentados. Creo que es lo mínimo que podemos solicitar que tengan una servilleta sentada la gente y no en la calle como actualmente comen muchos mexicanos. Entonces pedimos que haya una deducibilidad para las empresas, pero además pedimos que los gastos se vayan al 100%. Que sería, digamos, una manera muy... O sea, que puedan deducir todo lo que gastan, incluyendo la nómina. Magnífico esa asunción. Sí, lo que pasa es que nosotros lo que pedimos es, mira, yo he platicado con, puedo decir, con toda la gente relacionada con esto. Y la gente me decía, no, es que no queremos que la impresora abuse. Le digo, hombre, pero lo que ustedes deben entender es que en lugar de borrar algo, dile cómo lo puedes hacer. No sé si liga al valor de tu nómina, al valor de tus resultados financieros del ejercicio anterior. Hagamos algo, pero que finalmente lo que se busque es ayudar a ser deducible y se ayude a este gremio. Y además, si vemos los restaurantes que están en destinos turísticos, pues también es un problema muy importante. Está peor, ¿no? Sí, no hay nada. Está peor porque aparte, en realidad, ahora que no hay la promoción turística o hay una baja promoción turística, y aparte con un tema, en la influencia, si recordamos, tenemos el problema de que el país, digamos, emisor, que es Estados Unidos, porque es lo que más turistas llegan a México, estaba bien económicamente y el país receptor México estaba mal, pero mientras hubiera, digamos, la capacidad financiera, podríamos levantarnos rápido. Pero en esta ocasión tenemos el problema en ambos lugares, es un problema global. O sea, no es solamente lo que está pasando en México, sino es un problema global. Y además, pues por eso es la primera epidemia en un mundo globalizado. Por eso nos ha afectado tanto, porque ha habido muchos más muertos. Si recordamos en la historia, ha habido muchos muertos por epidemias. Pero esta nos agarró a todos globalizados y por eso el impacto que está haciendo. Francisco, pues para nosotros es un placer platicar contigo. Vamos a regresar de tanto en tanto, porque el sector restaurantero es como el sector de construcción. Tiene un impacto importante en muchas empresas, no nada más en la comida. A veces uno piensa en eso, pero son muchas las ramas industriales que dependen del restaurante. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera. Gracias, Francisco. Nos vemos.